Buen día nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Monti? ¿Y este Florimón? ¿Qué haces acá? ¿Estás sin viaje ahora, puto? ¿Estás sin viaje? Sí, 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 me rompí el talla. ¿En serio? ¿Qué te pasa, Mariana? Quedate a comer con nosotros. Pero cuéntame a comer, si querés, ¿puedes? Andá a la mesa. Me quedo, sí, sí. Andá, andá, ponete cómodo. Bueno, buen día para todos ustedes. Más tempranito, Cata, hoy. Me agarré el lunes a las 11. Objito que a partir de las 11 vamos a estar cocinando con ustedes ahora, así que hablábamos hoy del cambio de horario, bueno, cambio de horario. Ya nos cambiaron, nos olvidé, bien, perfecto. Vamos de media hora. Muy bien. Bueno, vamos a preparar hoy unos escalopes, que cuando vos escuchás escalopes ya tenés que saber que son bifes. Está igual. No bifes, bifecitos. Pero hoy van a ser de cerdo, así que vamos a presentar la receta del día de hoy. Perfecto, le presentamos. Nos vemos siempre. ¡Adiós! Este espacio es presentado por MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Hoy arrancamos con todo esta semana. Y qué buen comienzo. Cómo lo vamos a hacer este plato bien rico. Sí, es para invitar amigos, para invitar familiares. Muy rico y bien fácil, pero le vamos a dar un toque gourmet, Emilio, ¿eh? Así como lo es, sí. Son unos escalopes de cerdo rellenos, con una red muy especial esa mezcla. Bueno, miren, tomen nota, van a necesitar cuatro churrascos de cerdo, que los vamos a cortar acá de esta nalga de cerdo que tenemos. Así les mostramos cómo hacerlos ustedes mismos. Algunas nueces tostadas, dos cebollitas de verdeo, cuatro tomates secos que los vamos a hidratar, cien gramos aproximadamente de queso de cabra, un poquito de sal y pimienta, hojitas de albahaca, un par de huevos, pan rallado y harina la cantidad necesaria. Y hoy a compiañarnos. A ver. El acompañamiento va a ser un puré de papas, el clásico, el que no falta en ninguna casa, pero que a veces te causa problemas. ¿Por qué, Cata? Sí, porque ya hemos sabido que a veces... Porque ya sé, porque pelan la papa, pelan la papa, la cortan en cubitos chiquititos y la ponen a hervir ahí. Entonces el almidón queda todo en el agua. Hoy Emilio Pinto te revela todos los secretos para que ese puré de papas sea un éxito, sea el mejor puré de papas de tu vida. Zafamos, zafamos. Pero como buen perdedor, antes que nada, quiero saludar a mi amigo. Ay, no da lo que te hagas. Felicitarlo, feliz. ¿Cómo andás, Martín, querido? Mirá cómo está. Pero felicidades para todos. Está contento. Feliz. ¡Deber Pony! ¿Viste cómo está ese hombre? Es lo único que dice, ¿no? ¡No, vengan, Pony! ¡No sabía de dónde había salido! ¡Pony muscular! No sabía de dónde había salido la frase. ¿En serio? Yo tampoco. No, no tenía ni idea. Un capo. Bueno, feliz semana para todos. Bueno, está bien. Un buen comienzo. Arrancar así más tempranito. ¿Le gusta? Sí, le ponemos... Pero vos no sos muy de madrugar, ¿eh? No, para nada, pero qué importa. Bueno, está bien. Sé que no es mucho. Sí, ya veo bárbaro. Le ponemos el almuerzo al desayuno, ya está. ¿Qué más querés? ¡Ah, muy bien! Bueno, mira, Martín, vamos a conseguir... Sí. Bueno, podés pedir que te vendan ya los bifes, ¿no? De cerdo. Sí. Pero de esta manera, si vos compras el trozo de carne, lo que te aseguras es de que podés hacer los más grandecitos, ¿no? Que sí, compras los bifecitos que por lo general pueden ser o de bondiola, o pueden ser de lomo también, que son como chiquititos, ¿no? Son muy chiquitos. Habría que cortar grueso e ir abriéndolos vos. Y aplastar. Ah, y hablando de aplastar, buscame la aplastación. Ya te lo busco enseguida. La aplastación. Además la tengo por acá porque hoy la usamos, así que... Me lo escondieron. No lo voy a anotar porque existe la palabra, ¿no? Me ven con el martillo de aplastación y me temen, ¿eh? Se esconden todos así porque les alpica. ¿En serio? Este trozo, este corte de carne que tenemos acá, es la misma que usás para hacer la milanesa de carne. Bueno, compras para hacer de cerdo, exactamente. Lo que vamos a hacer es empezar a cortar unos bifes que tienen que ser finos, ¿sí? Pero después las machacamos un poquito como porque... Para darle un poquito más de ternura a esta carne, ¿sí? Nada más. Pero antes voy a empezar con esto, mirá. Ya te dejé agua caliente por ahí. Por eso, porque lo vi, ya me... Así vamos adelantando porque esto requiere unos minutitos. Son unos tomates secos que como son secos, justamente tienen todo el sabor concentrado. Ahí está, tienen un toque dulzón, si todavía nunca los probaste, te los presento. Son los tomates secos, se venden así en un paquetito. Y se usan de a poca cantidad porque son bastante sabrosos, digamos, ¿eh? Los hidratamos para que queden tiernos nada más, ¿eh? Con un poquito de agua caliente, ahí llegó mi instrumento. ¿Es uno de tus preferidos? Es un excelente elemento canalizador de energías, este. Muy bien, ¿lo puedo usar yo hoy? ¿Lo ves como...? Ah, ¿estás energético hoy? Hoy estoy con todo. Ah, bueno, así como no. Hoy es lunes, Cata, claro. Hoy es mi día. El día de la energía sobre el lunes. ¡Neverpony! Mientras le cuento que estoy picando la cebollita verde, mirá, con toda esa energía. Es lo único que va a ir pre-cocido, exacto, antes de armar estos rollitos, estos escalopes, que son los rollitos rellenos, además, ¿eh? Bueno, voy a cortar unos churrasquitos, como dijimos. ¿Podría ser una especie de milanesa tuneada, digamos? Sí, pero arrollada. Arrollada y con relleno, pero más o menos como el formato. Un falso niño envuelto, dice Mariana. Podría. Bueno, le pueden encontrar... Y la cota un montón de risa. Le pueden encontrar muchas similitudes, sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, ven, finito, pero no papelito, porque ahora vamos a machacar. Entonces, justamente para extender... Me lo sacaron en el primer tiempo. Me lo sacaba papelito. Tuvo que salir. Ay, todo lo que diga le vas a ir a acordar al partido, pobre. Y si tenés todo nombre de comida, justo pasa eso. Rojeles, rojeles, polenta, cebolla. Increíble, ¿no? Cómo la creatividad nace al toque. Pareciera que lo hace el propósito al final, Emiliano Pintos. Uy, chile, ¿te das cuenta? Bueno, lo más importante es que no hubo violencia y eso es lo más lindo. Para todos podíamos disfrutar en el clásico tranquilamente. Muy bien, muy bien. Fui caminando, ¿le está bien? Me fui caminando, ¿le está bien? Así de ser. Tranquilamente. Que te salía humo, decir la verdad, cuando te fuiste bien. Sí, a la vuelta, sobre todo. A la vuelta. Fui, Dios, estaba bueno. Son cosas que pasan, siempre alguno gana, otro pierde. Bueno, cuando empatan, no, ya sé. Sí, hacía tres años que no iba por el tuyo, pero bien. La alegría va por Barrio Grito en la casa. Bueno, muy bien. Bueno, voy a cortar cuatro como para ir armando, ¿eh? Porque hoy cocinamos no solo para ustedes. Dijiste para amigos hace un ratito. Hoy cocinamos, ahí está, para invitados que tenemos en nuestra cocina, en nuestra casa, claro, como toda casa, cocina, comedor, living, ¿verdad? Bueno. Claro. Muy bien. ¿Quién tenemos de invitado? Ahí está. Bueno, voy a dejar esto, voy a dejar esto por un momento. De invitados, pum, para arriba, para que nos va a dar su veredicto de la comida. Ahora estamos fritos. Ahora estamos presionados, Cata. ¿Te sentís presionado? Totalmente. No. Hablando de comida estamos fritos. ¿Por qué? No, no, porque hoy vamos a cocinar para alguien real. Digo, ustedes no que no sean reales, pero son virtuales para nosotros. Exactamente. Por eso, por eso. Bueno, vamos a darle... Vamos a hacer un test, digamos. Che, ¿qué hice con el... ¿Qué perdiste, Cata? Ah, lo... No hay que... ¿Querés otro? No, no, no. Vamos, vamos a machacar un poco. Hace tiempo que está enamorada. Un poco para afinar, ¿está? Y acá, ojo, porque hay como que salpican trocitos de carne. Entonces tengan cuidado. Ah, ¿sí? A paraguas, por favor. Sí, voy. Dejame, dejame una. Mirá como salta todo. ¿Salta todo? Dejame una, Cata. Vení, dale. Muy tiernas quedan. Es... No. Sí, reíste de psicosis, ¿eh? Te quiero. Ahí está. Te quiero. El golpe es seco, ¿eh? Eso fue con toda la rabia de ayer. Yo se lo digo siempre esto, porque... A medias nada, Catalina. Nada a medias. Cuatro golpes así. ¡Za! ¿Ah? Bueno, muy bien. Pero ¿qué te voy a aplicar a vos? Que no haya vidrio bajo, ¿no? No. No, no, no. Ni un dedito tampoco. Bueno, esto lo voy a dejar, lo voy a dejar unos minutitos nada más. Arranqué con la cebolla, Cata. Sí, ahí está. Vamos a cocinar la cebollita de verdeo. Puede ser cebollita común. La cebollita de verdeo es como, este, viste, más delicada. Sí, totalmente. Y con todo... Trae un bolsito de mí. Dale. Con todo lo que vamos a complementar a la cebollita para el relleno, necesitamos que sea un sabor suave así. Pero si no tenés, la verdad es que perfectamente podés arreglarte con un pedacito de cebolla blanco colorada que tengas. Totalmente. Ahí por la heladera. ¿Ah? Bueno, las cebollas, como todas las frutas y verduras, nosotros vamos ahí al meollo, donde sabemos que encontramos las mejores. Son del mercado agrícola, por supuesto. Pero además, nos encanta ese lugar porque es un lugar que te invita a experimentar sensaciones únicas e irrepetibles. Mirar, tocar, probar, saborear, compartir, todo, todo esto y más. Vivilo en este rincón único de Montevideo, que es el MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Bueno, me voy a enjuagar un segundito las manos que me quedaron medio pegoteadas de la carne y vuelvo, ¿eh? Me mostramos que es... Acá tengo cebollita verdeo. Y aquí te vas a esperar. Acá estamos. Sí, obvio que la vamos a esperar siempre. Cebollita picada chiquito. Es como la cheta de las cebollas para mí, ¿no? La cheta. La cheta de las cebollas, para definirla así. La más fifí, digamos. Ahí va, la más fifí de las cebollas. ¿Y el cibulete también estaría ahí? Y el cibulete creo que está un escaloncito más abajo, ¿viste? Más abajo de... Menos fifí. Menos fifí que el verdeo. El verdeo me parece la más... Después soy yo la que inventa cosas, ¿está? Bueno, a mí... No sé cómo anotarlo en el diccionario. Bueno, vamos con este relleno que es muy fácil pero muy inteligente porque combina alimentos en pequeñas cantidades porque es un relleno sutil. Es como que le da el sabor. No es una cosa así... No es lo principal del relleno. El relleno va como a acompañar el sabor de la carne, de cerdo, que además la vamos a empanar. Entonces, tengo los tomatitos que recién me vieron que puse a hidratar, ¿verdad? Bueno, entonces los vamos a mezclar con... No me lo llevo, ¿no? Ya está. Ya está. Ya liberamos. No hay más milagresa para... Si querés, si querés hacer milagres esta semana, avisame que yo la puse. Los tomatitos que recién hidratamos, los vamos a cortar, los vamos a picar. Pueden también hidratarlos con varias cosas, ¿eh? Pero pueden hidratarlos, por ejemplo, con un poquito de aceite de oliva. Con té también, ¿no? Los dejan un poquito más rato, ¿no? Pueden hacerlo con té, pueden hacerlo con alguna bebida espirituosa. Un cacho, va. Y le da saborcito, ¿eh? Alguna bebida espirituosa también. Muy bien. Un whisky le pondría vos. Yo iría más con un vino, creo, ¿eh? Muy bien. Te hacía más con un champagne, ¿no? No, pero... No, ¿qué? Voy a abrir un champagne para hidratar cuatro tomates secos. No. No, no, Emilio. Se me fue la moto, perdón. Ahí está. Bueno, picaditos los tomates. Los vamos a mezclar con un poquito de queso de cabra que tengo acá, ¿eh? ¿Qué me contás? ¿Les gustará el queso de cabra? Y bueno... ¿Viste que el queso de cabra es como eso que si no conoces mucho al invitado, ponele poco, por ahí? Para, pero eso te iba a decir, no me voy a arriesgar así como... Pero lo que pasa es que queda tan bien con toda esta mezcla. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el queso de cabra y el queso? Uy, muchísima. Y bueno, tiene un sabor bien definido. Mucho más intenso. Sí. Es característico, es propio. Es riquísimo para mí, pero... Claro, pero... Tiene más intensidad que uno común, digamos. Claro, si no querés usar queso de cabra porque ya lo probaste y ya sabés que no te gusta, podés usar un queso crema, podés usar una ricota también y la ablandás con un poquito de queso crema, una mezcla de esos dos. O directamente un queso blando, así, cremoso, ¿no? Esa es la idea. Voy a ponerle poco, les prometo que no me voy a pasar. Ahí está, mirá. Una cucharada habré usado, nada más. Venite con las cebollitas. Muy bien. Apenas blanqueadito, nada más. Como dijiste vos, una precocción. Es lo único que va a estar así como... Igual está picadita chiquitita. Sí, no, no, claro. La ablandamos un poquito y la... ¿Me limpias eso, Cata? Sí. Si no desperdiciamos nada. Gracias. Ya el aromita, ¿viste qué? ¿Eh? Ya se siente. Vamos mezclando. Tengo las nueces picadas también. Bueno, nueces. Nueces que, por supuesto, puede ser cualquier fruto seco que tengan y que les guste. Eso sí, las van a tostar un poquito antes. Antes de incorporarlas, tostamos para que el sabor quede... Desprenda todo el sabor. Mucho mejor. Muy bien. Poquita sal, poquita pimienta. Mezclo. Cuando Emi tenga las nueces, venite para acá. Voy. Creo que exagero con todo esto. Esperá. Con un poquito menos. No, no, dale, dale con fe, ¿eh? ¿Sí? Va a estar buenísimo esa cosa. ¿Vale a encontrar el crunch? Sí. No las picamos hasta llegar a harina, no, ¿eh? Trocitos pequeños, sí, porque son parte de un relleno. No, no me dejaron de centera tampoco. No, no. Y voy a ponerle bastante, sí, bastante albahaca. Bastantes hojitas de albahaca que está súper perfumada. Se lo voy a mostrar porque mirá cómo pinta eso con ese relleno. ¿Ya te vas entusiasmando? Totalmente. Bueno, ¿sabes lo que podés ir haciendo vos? Ya pido doble. ¿Doble qué? Dos platos, digo. ¡Ah! Vieron que quedaron de un tamaño considerable los bifes, ¿no? Me ibas a decir qué puedo ir haciendo, Cata. Estoy atento, ¿eh? Sí, no, pero cambié de opinión. Tengo que sacar una cosita del horno que tengo, pero... Después ya estoy contigo. Bueno, vamos con la albahaca que vamos a mezclar acá y ya está. No necesitamos más nada para el interior de estos escalopes o bifes o arrolladitos. O llamales como más te gusten porque, en definitiva, van a ser como más te gusten según el relleno que le pongan, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí, mirá, me cambio. Venga. ¿Pero justo estaba acá? ¿Está suelto? Vamos con los bifes. Vamos a salpimentar los bifes también. Por eso le puse muy poquita sal y pimienta al relleno, ¿eh? Para que las dos cosas tengan su sabor, que se ayuden, se complementen y que no quede demasiado salado ni demasiado picado. Emi, vamos contando cómo sería... El puré de papa es ese perfecto casi. Ese puré de papa... No, ¿cómo casi? ¿Cómo casi? Tiene que ser así. No me gusta. Escuchame, con toda la propaganda que te hice, te lo pido. Era como un poquito de humildad, porque como... Ya, y ahora, ya, ahora, ¿qué se hace? A esta hora. Escuchame. No, lo que hacemos siempre... Siempre lo costamos, pero está bueno. Pero está bueno repetirlo. Mirá, Martín, para vos, que seguro que no te va a quedar así tu puré. Sí, sí. No le pele la papa antes de ponerlo, Martín. Y poca agua, no es poca. Ahora me... Y el litro de agua. Mirá, a Lucía Brucal le va a gustar este tip. Atenti, Lucía Brucal. ¿Cómo hacer el puré perfecto sin grumos? Que no te quede ni chicle, ni chilo, ni cose, ni seco, ni nada. Chilo no, por favor. Ahí. ¿Ya vieron? Que el director le estaba mostrando recién y se lo saqué. Te pido perdón. Querido director, ¿cómo andás? Todos los días le hago lo mismo. No aprendo más. Perdón, Marce, querido. Ahí, mirá, Lucía. Lucía grita atrás cómo hago. La papa entera, poca agua. La ponés a hervir. Poca agua, pero qué... Entera, sí, entera, sin pelar. Entera y con cáscara. No, no la corto, viste, claro. No la corto como asombrada. Pero que tape o no. Como la vida. Entera y con cáscara, chicos. Y tiene que tapar, ¿no? Poca agua, dijo. Sí, sí, no le pongas 20 litros de agua. No es necesario. No, no, que cubra la papa así, que quede sumergida. Y ahí, mirá, la pelada es facilísimo. No necesitas ni cuchillo. Con una cuchara podría ser la pelo, ni siquiera con el filo. Ya hecho es igual, ¿eh? Lo único que no hago a veces es pelar. Si no la pelás, por ejemplo... Tomá. Sí, pero es que yo no... ¿Sabés lo que pasa? No, Martín, porque le gusta comer la papa con cáscara. Sí, es que si la pelo después me queda la mitad. Porque no tengo esa fineza. Claro, pero para el puré, viste, cuando no queremos que sea demasiado rústico, la piel se la sacamos. Claro. Y bueno, si le saco la piel, me queda medio. No, no, pero mirá. Se queda como una aceituna, tamaño. Exacto. Cuchara, cuchara. Sí, a ver. Ahí, le das. Bueno, con cuchara no se me había ocurrido jamás. ¿Se le pone qué? Ah, bueno, si querés. Vos querés tribuna, ¿no? ¿Eh? ¿Vos querés tribuna? Tenés tribuna. Vos la pedís, lo tenés. Sí, 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 totalmente. Leche sí, ¿no, Cata? Si querés, bueno, yo no le pongo leche, yo prefiero poner un poquito de aceite de oliva. Pero ahí eso es bangusto, no te va a cambiar, ¿eh? Ahí es bangusto, no ese es el secreto, la cuestión es esta, cómo cocinamos las papas. Bueno. Eso es todo. Ahora sí, tengo todo listo para armar estos rollitos. Lo que después lo vamos a empanar, le dije, tenemos huevo batido, le voy a poner en orden. Harina, un poco de huevo batido y un poco de pan rallado, ¿está? Entonces, vamos a rellenar con esta mezcla soñada que acabamos de hacer. ¿Qué pinta que tiene eso? Vamos a poner en un extremo, este me va a aguantar acá un segundo, en un extremo ponemos el relleno. Este es un relleno que no es escapatorio, digamos. A ver, ¿cómo sería eso? No es escapatorio. Dice Sede, cuando lo pones a cocinar, no se sale por el cortado de la carne y te queda en el sartén o en la asadera. Y es un bajón total, imagínate. No zafa. No, ahí está. Este es de los quedadores, este es de los que se queda. Sí, sí, sí. Se acerencia, se decía. Sí, sí, sí. Se hace amigo, se amalgama. Se instala, se instala. Ahí está. Entonces, mira, es tan fácil como esto. Ponemos ahí un poco. Acá yo puse un poco generoso, ¿no? Pero después acomodo. Lo que es importante sí que como presionar para que quede todo bien. Compacto. ¿Otro tipo importante? A ver, ¿cuál? Que es la papa para cuando la vas a pisar. Ah, volvemos al puré. Volvemos, volvemos al puré. Volvemos al puré, a ver. Que no se enfríe la papa. Es otro dato importante. Claro, la hervís y después no la dejas enfriar, que quede fría la papa o la pones en la heladera y después lo pisas. No, cuando esté tibia, ahí lo pisas. Es mucho más fácil así, ¿no? Mucho más fácil. Sí, no la pruebes, ¿eh? Porque si no, quemadura a tercer grado. No, no. Yo me imagino, Martín, que una quemadura trae la otra. Ya me quemé con papa, con tomate. Uy, qué feo. ¿Cuál es la peor quemadura? Ya que se parta en quemadura, ¿cuál es la peor quemadura, Martín? El tomate es muy peor. El tomate es súper peor. ¿Y la polenta? Ay, mamá. Ahora, y no sé, caramelo es terrible. Caramelo jamás hice. Por eso, sé que nunca harías caramelo, pero es delivery. No sé si se puede creer caramelo. Ya vas a llegar, Martín. Qué buen comentario. Aguantate ahí un poco que ya vas a llegar. Aguantate un poco. Bueno, ya terminé, ¿eh? Como bobeando, miren. Sí, mirá qué rápido. Están prontos los rollitos. Y ahora vos decís... Se ve que las 11 de la mañana vienen bien. Nos cae bien, decís. Sí, sí. Bueno, mirá, y ahora vos decís, este rollito le pongo un palito, lo sujeto con algo, le pongo una piolita. Bueno, no, la verdad es que no es necesario porque ahora vamos a empanar y todo eso va a quedar ahí, sujeto. Entonces, lo que hacemos primero que nada es pasar, o sea, bien pegadito, pero con su propia humedad, ¿no? Ay, el relleno tampoco, no me preocupo. Cero estrenos. Hoy sí que no estoy estresada con nada. Muy bien. Paso por harina. El humo, Cata. Si arrancamos la semana estresada, para el viernes que nos queda. Pasamos por harina. Vamos con cautela, ¿no? Pasamos por huevo. Y terminamos claramente con par rallado. Y ya está. Muy fácil, muy sencillo, muy, muy conocido este procedimiento. ¿No? Me van a decir. Sí, sí. No digas que es un clásico, no es necesario, Martín, que me vas a acordar, ¿eh? No, 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 no lo había pensado, ¿eh? Él está muy sensible con ese tema, está preocupado. Pero está bueno que tires ideas así. Para la banda contraria. Me autogasto, ¿te das cuenta? Eso está bueno, gracias. Ahí está. Sí, de mí no me pasás un plato para llevarlo hacia el fuego. Sí, dame un segundo. ¿Sí? Bueno, y ahí volvemos a repetir la operación tantas veces como sea necesaria. Según, por supuesto, cuántos rollitos de esto tenés que hacer, ¿no? Y a ver la pregunta. ¿Cuántos por persona? Dos. Bueno, mirá. Mil. Sí son. No. Ocho. Vos pensá en cuánto es el consumo de carne recomendado, ¿ah? Cada bifecito de esto puede llegar a pesar unos 100 gramos, puede llegar, ¿no? Bueno, si vamos a comer dos que sean más o menos chicuelos como para que en total... A ver, estoy hablando de generalidades, porque después cada uno tiene su particularidad, ¿no? No, no, cada uno después, bueno, ve. Claro. Pero si son dos que sean chicuelos como para llegar a entre unos 150 y 180 gramos de carne y con eso estamos bien. Y son dos, entonces visualmente, ¿viste qué? Te cae distinto, ¿no? Que si haces un churraquito así de cerdo como medio tristón. Claro. ¿Cómo lo haces rendir, no, Cata? Es medio aburridito, ¿no? Eso pasa con un montón de preparaciones, que vos en la misma cantidad del alimento presentada de otra manera y ya visualmente te impacta distinto. Te impacta diferente y te genera otra emoción, porque cuando uno se enfrenta al plato, cuando está bajando... ¿Todo de emocionarte cuando llegas del plato a la mesa? Bueno, por lo general soy yo la que lo voy a llevar. La que llevas el plato. Te emocionás cuando lo cocinás. Sí, hay cosas que me generan emoción, sí. A mí también. Claramente. O sea, no estamos locos, es verdad, pero no estamos contándome esto. Por ejemplo, las masas de pan y todo, cuando vos ya ves que es una cosa que, viste, está creciendo divina, que ya te imaginás que el pan te va a quedar todo aireado. Y eso a mí me emociona. A mí me emociona el momento. Estoy segura que a más de ustedes, a más de uno de los que nos están viendo, les emociona. Sí, que busquen el momento de emoción, mándenos momentos de emoción en la cocina. Por favor, a mí es momento de emoción de la cocina y Martín de Nete me va a acompañar y muchos acá. Cuando abro el ojo de bife y está bien jugoso, como a mí me gusta. Cuando ya está cocido. Claro, después lo hice y quedó como a mí me gusta. El punto de la carne es emocional. He llegado a aplaudirlo, a separarlo. A vos mismo te aplaudís. Y estando solo en casa, sí. O sea, pero te aplaudís a vos mismo. Es como una obra de arte, claro. Es como cuando termina una canción y... Y bueno está, a ver, cada uno se emociona, claro, a ver. Y esperás el aplauso de la gente, ¿no? Cuando termina un tema. Lo termina el tango, va. Tantan y aplaudan. Ay, ay, es muy bueno eso, lo del aplauso a uno mismo es muy bueno. Sí, es como más que a mí, es como a la naturaleza. Sí, exactamente. Fá, vino poético el lunes. A la vida. En general, a la vida, a la vida. Mirá, mirá cómo viene este puré. Esto también es importantísimo. Mucha garra ahora que... Neverpony. Neverpony con el puré. Bueno, pero yo no sé en dónde usarlo el Neverpony. ¿Me pueden explicar? Ah, no, no, bueno. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cómo no sabes usarlo? Es pura sangre, Neverpony. Ahí está, ¿eh? Te lo dice el tono de la voz. ¿Pony en el parque robó? No, pará. Es una arenga. Es una cosa de... Ah. Date contra la pared igual, pero dale para adelante. Está, ahora... Está, está. Ahora, ahora, ahora me están esclareciendo. Ahí te gustó la aclaración de May, que fue como que dijo... Tipo ídolo, hijo de... Claro, no, 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 nunca chiquito, sino cosas... Es como... Y bueno, y sí, Neverpony. Neverpony. Neverpony, ahí está, muy bien. Pero, Dios mío. Y pura sangre, Neverpony. Es un poco así, sí. No sé qué las palabras que más o menos te van a llevar. Ahí está. Mirá, hablando de caballos, saludemos a Puchi, que fue el cumpleaños. Me acabo de recordar en este momento. Tres años, es como nosotros. Es casi mellizo de nosotros, Puchi. Sí, me acuerdo. Un abrazo grande, justo hablando, mirá. Sí, sí, sí. Eso sí que Neverpony, ¿eh? ¿Eh? Tomá. Bueno, miren que ya estamos casi prontos para ir al fuego. ¿Por qué? Porque esto se cocina. Se cocina como vos quieras. Se cocina en el horno, se cocina en el sartén, se cocina en la olla. Como vos quieras. Pero tenés que tener en cuenta que todo rollito, toda cosa que sea rollada, tiene que darle el tiempo de que le llegue el calor al centro para que esté cocido. Y más en este tipo de carnes, que no nos gustan que queden secas, pero tienen que estar cocidas. El cerdo no tiene como un punto jugoso, digamos. Sí, no, perdón, como un punto crudo, digamos. Sí, es difícil de ver. Sí, es jugoso. ¿Cómo? ¿Es difícil de ver o que no lo tiene realmente? No, no, es como el pollo. El pollo no se come crudito. Claro, claro. El pollo se come cocido, lo que no quiere decir que se coma seco. No, una cosa no quita la otra. Perfecto. ¿Van? Bueno, muy bien, entonces ya tengo... Nosotros vamos a utilizar nuestra cacerola horno. Sí, ya está prendida. Usualmente, sí, sí, ya la veo. Debe estar que te vuela el moño, ¿eh? ¿Será que me voy a encuagar un poquito los dedos? Que le vuela la bata. Que te vuela la bata, que te vuela. Bueno, estoy terminando con el puré. Sal, pimienta y para mí no me faltaron el puré nueve moscada. ¿Nueve moscada? ¿No? Ay, ¿no te gusta más nueve moscada? Sí, sí, pero hoy sí. Hoy sí. Bueno, entonces la cuestión es así. Vamos a cocinar en nuestra cacerola horno. La calentamos primero solita y después agregamos el aceite. Mirá que está. Te digo, qué pela. Me la voy a correr un poco. ¿Ah? Entonces, vamos a... Tú primero. Vamos a poner el aceite. Ahora la retiré un poco del fuego para que no se me... Igual que se me... Y ojo, claro, ojo con el dorado para no pasarnos así de emoción. Sí. El dorado te emociona, ¿eh? Claro, no te puedas aplaudir y te quede crudo. Escuchame, que no te pases de dorado y que después ya no puedas esperar más tiempo porque se te quemó. Sí. Y adentro esté crudo, ¿está? Igual te puedo tirar un tipo de mega solución para eso, que no está bueno que te pase. Dame la solución entera, mi Dios. Claro, bueno, pero no estaría bueno que te pase. Entonces, evita que te pase. Si te pasa, hay papel plomo y al horno. No, capaz bien bajito, ¿no? Tapás. Tapás. Tapamos bien con el papel y al horno bajito para que se cocine sin que se dore más. Sin que se dore una buena manera de no seguir dorándolo. ¿Prestá un cachito? ¿Cómo no te presto? Yo le puse un poquito de aceite, nueve moscada. Puse un poquito abajo y un poquito arriba ahora estoy poniendo. Pero es que sale hilito, ¿no? Igual el S.P.O.L.E. te digo que sacás músculo, ¿no? Haciendo loco. Sí. No, pero Emilio además está fuerte como... Ya lo dije. Después te voy a pedir que contestes los mensajes vos. Estás dando un tiro. Claro, claro. Bueno. Después te voy a pasar mi contraseña. Quedé facilísima. ¿Tú que manejes las redes? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Estás seguro? Eso es un laburo. Community manager. Manejarle las redes a Emilio tenés que tener ocho horas disponibles. Ah, es un trabajo. Es un trabajo tal cual. Pero vas a ver cómo funcionamos. Bueno, esto lo vamos a dejar, como les dije, unos minutos. En unos minutos lo vamos dando vuelta, ¿viste? Lo vamos a comer. Y en un ratito vamos a tener esto. Esto que tengo yo ya pronto. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Que es lo que voy a ir emplatando en nuestra hoy. Ahí lo ven, ¿ven? Yo acá apagué el fuego hace nada. Dos minutos para que se mantengan calentitos y poder pasarlos hoy en fuente familiar, ¿eh? Qué rico. Sí. Ahí está. ¿Ves? Acá me quedan unos más chiquitos. Estos van dos, van juntos. Y después los más grandes podrían ir de a uno. Capaz que las chicas que no comen tanto, ¿no? Yo creo que uno por persona está bien, Cata. Bueno, el puré, como está apenas tibio, le vamos a dar una calentadita. Lo tengo acá. Claro, en el micro para que esté perfecto. Perfecto para servir, para comer. Bien. Así que, bueno, vamos copiando, por favor. A la velocidad de la luz. Copiamos la receta. Muy bien. Dale. A toda velocidad. Ahí fuimos, a la velocidad de la luz. Muy bien, muy bien. Buen puré, ¿eh? Vamos a ver qué, Martín. Neverpony. Te voy a guardar para vos. El puré Neverpony. Bueno, miren. Para estos escalopes de cerdo rellenos del día de hoy, utilizamos cuatro churrascos de cerdo, algunas nueces tostadas, dos cebollas de verdeo picaditas y rehogadas, cuatro tomates secos hidratados, 100 gramos aproximadamente de queso de cabra cremoso, un toque de sal y pimienta, y albahaca fresca. Dos huevos, pan rallado y harina. Y acompañamos con el puré Neverpony de Emilio. Y ahí va a poner unos tomatitos de cherries arriba. Bueno, bueno, paren porque, como les prometimos, ¿qué pasó, Cata? Tenemos invitados reales. ¡Opa! ¿Se armó la mesa? Atentos al grupo. Se armó todo acá, ¿eh? Vamos yendo para allá. Dale. ¡Más, ya está! ¡Más, ya está!